Pero primero vamos a matar al diablo Quiero que los colaboradores lo vean Yes, Carla, lo lograste Ay, que bonito No mames Y ahora qué Lo que me estás tratando de decir es un shell jump Está muy incómodo hacer un shell jump Eso Yes, les dije ¿Cuál es Kip? ¿Cuál es Kip? Gracias, Careskin No le dibujé su cuchara, sí es cierto Ahí voy Hola, bebé Lo logré No sé cómo hacerle Ahí está, pero ¿por qué no brinco más? No, me pasó uno No Pero si ya me están saliendo O sea, ya me están saliendo No, siempre le acabo el último Güey, así era, ¿no? Oh, chulada No, no, güey No, ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo Pero es que ve Pero es que ve O sea, ¿por qué se agacha? Ah, me salió un pinche phantom ¿Qué es esto? Ay, Carespin Me la pones muy difícil esa No No Ay, pero si lo hice bien Ay, me sale esto Si me concentro no me sale Ay, que la chingada Ay, güey, no ya Ay, güey Tengo que repasar este nivel 25,500 veces Hello, darkness, my old friend